Una semana más y la misma rueda Es parte de esperar a que pase tu vida Y desde el pasado y desde el cielo al tramo Porque las heridas van cicatrizadas La vida siempre conmigo quedará para aprender Que no haya verdad que ganar en este mundo No se trata de tiempo y vive cada segundo Y la libertad quema el pasado ya Y detrás de las heridas Con un poco de alcohol, ruido y diversión Así matamos la vida Ya se leo mal cuerpo Este estado me domina Y así llevo los recuerdos Que existieron en mi vida No esperé nada de nadie No esperé nada de mí No esperé nada de nadie No esperé nada Y menos de ti No esperé nada de nadie No esperé nada de nadie Con un poco de alcohol, ruido y diversión Así matamos la vida Ya se leo mal cuerpo El pasado me domina Y así llevo los recuerdos Que existieron en mi vida Bueno muchachos, nos despedimos con esta canción Bueno muchachos, nos despedimos con esta canción Parse, no olvidemos por qué es este toque Para no dejar enfriar la mierda Hay que seguir levantándose Están haciendo lo que les da la gana con nosotros La cuerda Ya la cuerda La cuerda Este es el tema para el 2020 La cuerda La cuerda pierda mi cuello con rabia Para mostrarme todas mis desgracias No quiere verme respirar tranquilo Quiere que sufra un dolor paulatino Que me dé cuenta que no valgo nada O en realidad de una vida manada Tanto trabajo que por sacrificio No ser un pago con este maldito Y es el dinero El que necesita todo lo que quiero Y es, quiere mostrarme Que siempre ha sido lo más importante Y me llevo a testar su verdad Me llevo a vivir en su realidad Me llevo a caer, a no respirar A morir a cristiano en su puerta mortal Tanto me respiran un poco mal Pero me ahogo en tanta maledad Tantas promesas que nunca cumplirán Porque el dinero tú siempre vivirás La cuerda pierda mi cuerpo tan rabia Y ya ha aceptado mi maldita desgracia Y aunque quiera tratar de evitarlo Él es el dueño de lo que yo amo Y me recito a morir en silencio Pronto acabará mi sufrimiento No sentiré dolor, tampoco la tensión La cuerda ya por fin, mis ojos abrió Gracias 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 Gracias